¿Qué es el fútbol de antes? ¿Qué es el fútbol de antes? Lo he jugado a un nivel normal, no llegaba a ser puntas ni nada, pero jugaba bien, tenía bastante clase. De cabeza no la daba porque estaba estudiando, no se puede despejar de cabeza porque luego yo estudiaba. Pero lo he vivido siempre muchísimo, pero últimamente me desencanta un poco por el problema que te decía de que es demasiado comercial, hay demasiado fútbol desde mi punto de vista. Y luego lo veo muy banal, lo veo muy trivial y luego el hecho de que se haya metido las apuestas tampoco me gusta, o sea, me gusta el juego más puro, siempre he sido muy de jugadores, me gustaban mucho los jugadores sueltos. Yo me gustaba mucho ver jugar a Cruyff en su momento, que fue un cambio total, me gustaban jugadores de clase. Aquí, por ejemplo, en la red social López Zufarte era un jugador que era especial, era un jugador que tenía algo muy distinto. Hay cosas que es lo que me gusta, detalles sueltos. Pero ahora sí que es verdad que estoy un poquito más desencantado, pero siempre he sido muy futbolero, he seguido muchísimo el fútbol, he comprado revistas, he hecho de todo, me ha encantado, me ha encantado. Y es que me concentraba viendo los partidos, yo ahora recuerdo partidos que vi en el año 74 del Mundial de Alemania, me acuerdo perfectamente. El fútbol en esencia es un juego que lo tiene todo, que ahora por lo que sea se ha creado más cáscara alrededor, pero lo que es la esencia del juego, es que hay una cosa que tiene el fútbol que no tiene ningún otro deporte. Tú puedes coger un equipo de primera división, incluso el campeón de Europa, se puede enfrentar a un equipo de segunda división B y de 100 partidos puede perder 5 y puede empezar 15. Eso no pasa en el baloncesto, no pasa en el balomano. Tú en el baloncesto coges un equipo de la NBA y se enfrenta a un equipo de segunda división de aquí y le gana de 100 partidos los 100. En el balomano, igual. En hockey sobre patines, igual. Pero el fútbol tiene ese dramatismo que el gol te le puedes meter tú solo despejando en un córner. Tiene ese momento de emoción, tiene ese hui, hui, hui. Y luego el rumor del campo, del público. Eso que es que hay en la NBA se bulle, bulle. En Anoeta aquí cuando estaba, la gente cogía del pelo a Stigli que cuando iba a sacar de banda y le pegaban un arreón bueno. Esas cosas que no, eso no está bien. Pero se crean dinámicas muy distintas. Intimida a la gente, se ve quién tiene más carácter, quién tiene menos carácter, quién tiene personalidad. Llueve durante el partido, el campo se pone distinto, quién ha salido con el material bueno, quién lleva aluminio, quién se va a resbalar. Todas esas cosas son espectaculares y por eso el fútbol tiene esa pasión, sobre todo la incertidumbre. Y luego el marcador en el fútbol, el problema es que el marcador suele ser muy pequeño. Entonces, ¿qué sucede? Que tú puedes jugar muy racanamente y llevarte un partido. Yo en el fútbol soy partidario, te voy a decir una idea que tengo, que siempre ha sido aumentar la portería, el tamaño que tiene la portería, poner la misma portería por fuera de esa portería. Que es agrandar los postes y el larguero. Eso que parece que es una oada. Eso son dos metros cuadrados. Y esos balones que ahora pegan en el poste, ¡pum! Van para adentro. Y dices, no es lo mismo acabar un partido 4-3, 2-5, 6-3, porque dices, ha habido un penalti injusto, ha habido una jugada clave. Es que se diluye la injusticia también. Hombre, a mí me gustaría ser, de cuando yo jugaba, a mí me hubiera gustado ser Johan Cruyff. Por todo, por la clase, por la velocidad, por el estilo, por cómo dominaba y todo eso. Pero eso le sale a una persona de cada 3.000 millones de habitantes en el planeta. Yo jugaba de medio derecho, de 8, de carrilero. Empecé jugando extremo, de pequeñito. Era bastante hábil y luego siempre tuve buen golpeo de balón. Entonces, los córners, todo esto, yo metí dos goles olímpicos en el mismo partido. La verdad que hacía viento y me ayudó un poco. Pero dos goles de córner en el primer tiempo de un partido. Y yo era muy flaquito, muy flaquito, pero le pegaba muy bien a la pelota. Me gustaba mucho el tocar la pared, el jugar, el jugar. Porque yo creo que es lo divertido que tiene el fútbol. El fútbol no es un deporte que tampoco hay grandes infraestructuras. Tú pones los libros y sacas una pelota que puede ser de balón a mano y juegas al fútbol. Y yo creo que eso también es lo que tiene, que es muy popular. Pero de puestos que me hubiera gustado jugar, ahora es un chollo en media punta. En media punta, esto está triunfando. Ataco un poquito para defender, no cuentes conmigo. Yo a mi aire, con Maritrini y fuera. Y si tengo molestias, tengo molestias. Entonces, de media punta, que se trabaja poco y luego tiene mucha brillante. Y le ha tocado con clase, pones un poquito cara, dice, estaba sufriendo. Media punta, chollo. Todo tiene mucha juerga en el fútbol. Todo tiene mucha juerga en el fútbol porque es un espacio donde se junta gente muy joven, entre los jugadores sobre todo. Los jugadores son gente joven, siempre ha habido una edad, coño, que los jugadores iban por ahí fuera y salen y se dan una vuelta y les gusta. Yo ves imágenes de los de River Plate cuando salían en los años 50 y se lo pasaban pipa y todo el mundo. Yo veo mucho potencial en eso, sobre todo en los propios jugadores, en contar lo que viven ellos. Porque luego los aficionados, como lo viven tanto, no acaban de desdramatizar. Tú le haces una broma con su equipo y se ponen a la defensiva, que no pasa nada, hombre, que es una cosita normal. Pero eso lo puedes hacer cuando pasan los años. Pero cuando están en activo, el aficionado es muy exagerado. Pero también tiene su punto de gracia. Igual que tiene el punto de gracia los puestos con las bufandas, es que tiene gracia a todos los autobuses. El fútbol más modesto, tú vas con un equipo de tercera una temporada y te escacharas de risa. Cuando vas a campos que hay 20 o 30 espectadores y ya conocen a todos. Ya está el trastornado del machete, ahí viene el otro, mira, uno que viene. Eso es muy divertido, es muy bonito. Vivimos en el mundo que vivimos y todo va hacia adelante. Se retransmite el fútbol como nunca se ha retransmitido. La calidad de las cámaras, las repeticiones, todo. ¿Cómo están los campos? Ahora es muy difícil ver un campo con barro o con un campo que no ruede el balón. Y antiguamente aquí en Atocha caía y se metía el plato de chocolate, parecía la llama a un huevo frito, veías allí que no la sacaba nadie. Pues para unas cosas es muy bueno porque hay un estándar en lo básico para trabajar, pero sí que me parece un poquito impersonal, me parece hasta frío. Y luego la gente va a animar, los niños, los chavales, pero no hay ese rollo de que antes era más litúrgico todo. Es más litúrgico. De hecho la gente va que está esperando a que le enfoque la cámara para decir te cambio mi camiseta por mi flexo de estudiar geología. El otro qué tal. No, esas cosas no. Esas cosas no. Es agotado. Yo vi hace mucho tiempo, era un documental sobre Curi que se llama El profeta del gol, que era una película italiana. Me acuerdo que vi hace muchísimos años, se llama La Raulito, que era de una chica argentina que quería jugar en el Boca Juniors y se presentaba a las pruebas del equipo de fútbol con la camiseta de Boca y todo, que es una película muy bonita, que ha pasado un poco desapercibida, que ahora más tiene un boom el fútbol femenino, que a mí me encanta. Lo veo mucho porque además las chicas en ese sentido son más respetuosas con el reglamento, son menos sucias, hacen menos trampa. Y me gusta ese punto del fútbol femenino. Además están mejorando de una forma impresionante, juegan muy bien algunas. Y recuerdo esas películas. Luego hay un libro de Osvaldo Soriano que se llama El fútbol, no sé si es A Sol y Sombra, ahora me parece recordar, que también está muy bien. Y luego yo veo mucho YouTube. Yo en YouTube me pongo documentales de jugadores antiguos. Alfio Basile, la batalla de tal partido de Inglaterra, el partido de Racing de Avellaneda contra Celti de Glasgow, que a palos limpios allí, la batalla de Buenos Aires. Y veo cosas y dices, coño, es que es como era antes, tío. Si tuviera que ver un partido, y me dijeran, a este partido le vas a ver, hay dos partidos. Uno, que es el Holanda-Argentina del Mundial del 74, que gana 4-0 Holanda, que mete dos goles, y juega un partido memorable, además con mucha lluvia, que a mí el fútbol con lluvia siempre me ha gustado mucho. Y luego un partido que me hubiera gustado ver, porque conozco al árbitro, Cerino Gracia Redondo, pintó ese árbitro, ese partido. Y me comentó, y dice, fue una cosa muy especial. Y es aquel partido de Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que mete cuatro goles Pantic. Y sin embargo, Barcelona pasa a la eliminatoria, que mete tres goles Ronaldo, y mete al final uno Pizzi, al final, casi en el descuento, y dice, mira que he pintado partidos y todo y tal. Dice, pero ese partido fue algo especial. La vibración que había en el campo, la sensación, cómo se movían los equipos, la alegría en el juego, el ritmo que tenía el partido y tal. Dice, eso es un partido, dice, el mejor partido que he visto en mi vida. Y me lo contó, y digo, pues coño, si lo hizo un árbitro y estaba allí, que además no va con nadie de los dos, digo, pues me hubiera gustado ver ese partido. Bueno, y el de la Real en el Molinó. Por supuesto. Vol de Zamora, que estaba el campo pesadito.